Aquilino está mucho más joven. En la foto. ¿Te acuerdas la llamada que me hiciste a mí cuando me llamaste para invitarme a la cena? Estaba con un gripazo tremendo, sudando allí, hecho polvo. De repente el móvil lo tenía allí, suena el móvil y digo, zapa, zapa. Hace dos años que no hablo con él y tal. Digo, qué raro, ¿para qué me llama a mí el director general de Google España ahora? Todos los que fuimos a esa cena dijimos que sí y todos los que fuimos a esa cena seguimos juntos después de 10 años. La cena esta de la cueva fue en abril. El 13 de mayo estábamos haciendo la rueda de prensa de presentación y en septiembre empezaba el curso. Y lanzamos con más de 60 alumnos. O sea, es que ojo, ¿eh? Eso sí que parecía imposible. Lo primero que nació no fue Insti. Lo primero que nació fue el MIR. Claro. Y el MIR era un primer sueño. ¿Y qué fue lo que descubrimos? Esto le cambiaba la vida a la gente y que salían con una voracidad y de hecho no preveíamos nunca los resultados en términos de emprendimiento que estábamos consiguiendo. Iban diciendo, este se va a encargar de no sé qué, este se va a encargar de no sé cuánto. Y yo decía, bueno, yo no salgo. Y a mí me tenía en el último. El más importante se va a encargar del troncal. Y yo, ¿y eso qué? Y dice, todo el año. Digo, joder. Había mucha filosofía para cambiar el entorno empresarial español y el entorno de emprendimiento español. Pero al que hemos ido, nos hemos puesto ya... Fue un poco Shackleton, ¿eh? Sí, fue un poco Shackleton. Se buscan hombres para una aventura tal, ¿no? Y el honor y la gloria. Si vuelves, si vuelves. Hay que tener sueños suficientemente grandes como para no perderlos de vista mientras los persigues. Y yo creo que en nuestro caso, el sueño no era tan grande como lo que hemos conseguido, pero hemos ido engrandeciéndolo poco a poco. Nos hemos ido ilusionando con el éxito, con la transformación de la gente, con la transformación de las compañías, con ver que estamos haciendo tanto bien a la sociedad alrededor que al final nos hemos envalentonado poco a poco. Nos hemos ido... Es muy bueno. Nos hemos venido arriba. Nos hemos venido arriba. Efectivamente. Es muy bueno.